Te estoy viendo de hace un tiempo, estoy esperando el momento, más no paro de pensarte, ¿qué les voy a hacer? Se me están pasando las horas, se me coge la hora y el cora, pero no me acerco, baby. Diseña una canción más lenta, que duro un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me eché tu nombre, yo quiero conocerte cómo corresponde. Que suena una canción más lenta, que tu remase de dos con cincuenta, con un poco de tiempo en el que todo cae, tu mano sin tu falda, con tu maquillaje. Bueno, sabía que estaba así, ya no te pararon, los dos me quedé, si va nadie lo hacía, ya lo sabe. Por eso son secretos, que tú me gustas, que tú me encantas, que tú me gustas. Si vos, si vos, si vos sabés, lo que me gustas, si vos, si vos sabés, que tú no me haces gustar, yo vine a estar contigo, bailar contigo, quedarte toda noche pegadita conmigo. Si vos, si vos sabés, que lo que me gustas, si vos, si vos sabés, que tú no me haces gustar, yo vine a estar contigo, bailar contigo, que en la noche pegadita conmigo. Y pa' que suene una canción maldita, que dure más de dos con cincuenta, que hoy si me vengan, sé tu nombre, no quiero conocer, te tengo que reconocer. Que suene una canción maldita, que dure más de dos con cincuenta, con un poco de tiempo en el que todo cae, tú ponla hacia tu falda, con tu maquillaje. Te estoy mirando desde lejos, está tan linda que me lleno de complejos, le pedí un consejo, me dijeron lo mía, que me quede en la mía, que todo pasaría como yo lo esperaba. Que suene una canción maldita, que dure más de dos con cincuenta, que dure más de dos con cincuenta, con un poco de tiempo en el que todo cae, que tú ponla hacia tu falda con tu maquillaje. Quiero que el DJ que la dos se intenta pa' bailar pegadito como en los noventa. Esto es pasito a pasito, como un fosil, vamos despacito, mami, lo nuestro ya está vestido. Si vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta, si vos, si vos sabés que esto no me gusta, yo vine pa' estar contigo, a bailar contigo, quedarte cada noche pegadita contigo. Si vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta, si vos, si vos sabés que esto no me hace un muchacho, yo vine pa' estar contigo, bailar contigo, quedarte cada noche pegadita conmigo. Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista. Dale, DJ Now Mix.